A ver si lo mide, a ver si lo mide, que empieza la mano se va a poder acabar, y luego no lo mide, y a eso no se puede. ¡Gol! ¡Dale, dale, dale! Bueno, bueno, ¿no? ¡Pisero! ¡Gordes, puse el gordo ahora, dale! ¡Vamos, dale! Muy bueno, muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Aleluya!